¡Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En este caso vamos a intentar llenar esta banda, Team Shadow 6. Tenemos 14 bandas en total, para todo aquel que no lo sepa, aprovecho este vídeo para decirlo. Nuestras bandas oficiales son Nova Hispania, Nova Shadow y luego Team Shadow, Team Shadow 2, Team Shadow 3, 4, 5, 6 que es la que se ha abierto ahora, 7, 8, 9 y 10. Y luego aparte tenemos una banda donde va entrando gente que es un poco más distinto, esa banda, que se llama Shadow Friends. Es una banda que es nuestra pero que está un poco al margen, ¿vale? En total son, pues, 10 bandas, 12, 13 bandas tenemos en total. Para todos aquellos que os preguntáis, ¿cuáles son las bandas de Spook? ¿Cómo puedo entrar en tus bandas? A ver, que sepáis que ahora mismo la única banda que está libre es Team Shadow 6, todas las demás están llenas. Podéis ir intentando entrar, pero todas las bandas tienen muchísimas solicitudes para entrar. De todas las maneras, ahora mismo lo que vamos a hacer es publicar el link a través de mi canal de YouTube para que todo el mundo pueda entrar y en breve empezará a entrar gente. Tengo que decir que son las 2 de la tarde, hora española, cuando estoy grabando este vídeo y cuando se ha hecho la publicación. ¡Una hora! Donde casi nadie suele estar activo, ¿vale? O sea, no hay audiencia, las dos, es una hora muy rara. En América Latina están durmiendo. Pero bueno, he querido hacerlo hasta ahora para que no se colapse la banda de peticiones, ¿vale? De hecho, ya estamos viendo cómo entran. Los que sois de América Latina, pues, habéis tenido vuestras bandas creadas en horario de América Latina, ¿vale? O sea, que aquí hay para todos. En este caso, pues, la publicación ha sido a las 2 de la tarde, donde está colgado el link y ya está empezando a entrar la gente. Si realmente esta publicación en vez de a las 2 de la tarde se hace a las 12 de la noche, yo creo que la banda ya estaría llena. Así que estoy grabando esto simplemente para mostraros que mucha gente, mucha gente me dice Oye, por favor, eh, quiero entrar a las bandas de Spiuk. Es muy complicado, ¿vale? Yo, a mí me encantaría que todos estaríais en mi banda. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad, la capacidad de tener un staff que mueva tantas bandas, ¿vale? Por eso lo que tenemos es un sistema organizado, donde podéis ver la banda que estamos top 1 España y creo que la sexta del mundo, que es Nova Hispania, ¿vale? La mejor banda de España. Luego está Nova Shadow, que es la cantera principal de Nova Hispania, que está top 3 España, ¿vale? Top 3 España. Y luego ya vienen Team Shadow, que tiene requisitos de copas, no sé cuánto es. Team Shadow 2, Team Shadow 3 y a partir de Team Shadow 4, todas son iguales, ¿vale? Es decir, Team Shadow 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son iguales, ¿vale? Que cumplen los mismos requisitos. Desde Team Shadow 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 podéis ascender a Team Shadow 3. Después a Team Shadow 2. Después a Team Shadow. Después a... Lo diré. A... Es que me lío ya con los nombres. A... Es que vaya follón ahí en el chat. Después podéis ir a la cantera, Nova Shadow, y luego ya a Nova Hispania. Mucha gente ha hecho todo el proyecto, como Sir Daverock o David, gente que ha pasado por el canal. Ellos han ido subiendo entre canteras, han ido subiendo entre canteras, hasta que finalmente han llegado a Nova Hispania, clan principal. Así que... Quiero hacer este vídeo porque desde que hicimos las bandas, ¿vale? Desde que hicimos Team Shadow 10, que es la última banda que hemos hecho. Pues desde entonces ha pasado muchísimo tiempo. Muchísima gente es nueva en el canal. Muchísima gente es nueva en el canal y no sabéis cómo funciona, ¿vale? No sabéis cómo funciona. Y me decís mucha gente, Spiu, ¿podrías crear una banda para suscriptores? Hostia, colega, tengo 13, ¿vale? Tenemos muchas bandas creadas, ¿vale? Es por eso que si queréis pertenecer a una de mis bandas, lo único que tenéis que tener es paciencia. Es un poquito de paciencia. Porque crearemos más bandas a medida que tengamos staff, ¿vale? Lo que no podemos hacer es crear una banda cuyo líder no conozcamos. El líder tiene que ser de confianza, ¿vale? En este caso, Alexia21 va a ser el líder de Team Shadow 10. ¿Por qué se hace Team Shadow 10 en vez de Team Shadow 11? Pues es por lo que os estoy contando. Por desgracia, Team Shadow 6 se ha perdido. Así que si estás en Team Shadow 6, por favor, habla con alguien del staff para que te podamos ubicar en otra parte. Y si es necesario crear Team Shadow 11 para encontraros un ligar, lo haremos. Pero Team Shadow 6, el líder se ha desinstalado el juego, no juega y, por desgracia, no tenemos acceso a esa banda. Es por eso que Team Shadow 6, la otra, deja de ser oficial y esta pasa de ser oficial. Por supuesto, nadie se va a quedar, nadie que haya estado en un Team Shadow se va a quedar sin hueco, ¿vale? Os reubicaremos. Pero bueno, que sepáis eso, que si queréis pertenecer a una de mis bandas, en el Discord de Nova Hispania hay una lista de espera. No sé si voy a publicar el Discord en la descripción. Hablaré con los líderes de Nova Hispania porque no quiero que se pete el Discord, ¿vale? En cuyo caso, en mi Discord siempre se suelen hacer este tipo de anuncios. Como veis, ya la banda pues va cogiendo forma. Me alegro de que se haya, de que se haya, de haberlo publicado a estas horas para que el clan se vaya llenando poquito a poquito, ¿vale? Y no a lo bestia. Es que la última banda que creé se llenó en 5 minutos. De todas las maneras, ya hemos dado una ligera ventaja de 5 minutos. Hemos publicado el link hace 5 minutos y ahora vamos a publicarlo en el Discord, ¿vale? En el Discord, normalmente, siempre donde publico las cosas es en el Discord. En este caso, he querido hacer una excepción y lo hemos publicado por el canal de YouTube. Voy a intentar abrir el Discord. A ver si puedo abrir sin minimizar esto. Discord. Vale, voy a publicarlo en el Discord. Lo que pasa es que para cuando lo quiera publicar esto ya se llena, ¿eh? Bueno, todavía hay 45 plazas para 45 de vosotros. A ver, noticias. No, noticias no. No, no está el canal de bandas para Android. Vale, lo publicaré en noticias. Arroba everyone. Nueva banda para vosotros. Entonces, ahora vamos a lo importante. Gente, si quieres pertenecer a una de mis bandas, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tienes que hacer es estar atento, ¿vale? A este tipo de publicaciones, ¿vale? Porque probablemente, tan pronto como encontremos una persona cualificada para pertenecer a una de mis bandas, pues haremos a esa persona líder y se creará el siguiente tinsado, que en este caso sería tinsado 11. Acabamos de publicarla en Discord y mirad qué chorreo de gente. Es que en Discord, como en mi Discord hay 8000 personas, esto se mueve rapidísimo. Así que chicos, estad muy atentos al Discord, estad muy atentos a la pestaña de comunidad de YouTube. Estad muy atentos, si queréis pertenecer a mis bandas, a los huecos que se van quedando libres. Porque todos los líderes de las bandas de Tinsado tienen por obligación expulsar a la gente inactiva. Lo que buscamos con las bandas de Tinsado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no es copas. No queremos copas aquí, queremos gente activa para que podáis jugar. A partir de Tinsado 3 sí pedimos copas, ¿vale? Tinsado 3, Tinsado 2, Tinsado, Nova Shadow y Nova Hispania, ahí pedimos copas, ¿vale? Pero en las canteras no nos importa que tengas 28.500 copas, lo que queremos es gente que juegue. Para que siempre tengáis con quien jugar, ¿vale? Siempre tengáis con quien jugar y siempre podáis, pues eso, jugar con gente que más o menos pueda estar a vuestro nivel. A partir de Tinsado 3 ya os digo que la cosa cambia y va por copas, porque ahí sí que ya empezamos a pusear en los rankings. Nuestras bandas, porque no son mías, son mías y de mis líderes, somos 8 líderes en total y muchos co-líderes y mucha gente que está detrás de todo esto. Nuestras bandas ahora mismo son un imperio, ¿vale? Tenemos unas 1.300 personas para jugar en nuestras bandas y tenemos el Discord oficial y todo, donde podéis jugar todos con todos, lo cual es una locura. Ya en el momento en que he publicado esto en Discord, el chorreo es tremendo, vamos a llegar a 100 en nada. Y esto va a llegar a su fin, así que nada chicos, todos los que os habéis quedado fuera, que vais a ser muchísimos, una auténtica barbaridad de gente vais a ser los que os habéis quedado fuera. A ver, os pido un millón de disculpas, ¿vale? Yo voy a hacer cap... Mierda, ya está Spiup liándola, he cambiado de móvil y se hace captura diferente. A ver, todos los que os habéis quedado fuera, os pido un millón de disculpas, pero tenéis que entender que esto alberga más gente... Joder, ya me jodió este la captura. Esto alberga más gente de la que soy capaz de controlar, ¿vale? No puedo con tanta gente, o sea, es que es mucha gente la que quiere entrar en mis bandas y yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero sí que os digo que si verdaderamente, si tú verdaderamente quieres estar en mis bandas, lo vas a acabar logrando. Es tener paciencia, esperar a la publicación de una nueva creación de una banda o esperar a que una de las tantas bandas que tenemos se quede hueco. Hay días donde el líder de, por ejemplo, Team Shadow 7 expulsa 15, los 15 inactivos, ¿vale? Fuera, a la calle, se quedan 15 plazas, pues solo tienes que estar atento para entrar. Y esto nada, se va a llenar ya, ya estamos en 84, 84 miembros conectados y 99 personas, ¿vale? Vamos a dar las gracias a todos. Esto ha sido una locura, quería grabarlo porque sabía que iba a ser una locura. Muchas gracias a todos, se os quiere y a disfrutar. Así que chicos, lo dicho, si queréis pertenecer, vamos a hacer captura ahora, 84 y 100. Si queréis pertenecer a mis bandas, un poquito de paciencia, nada más. Y sé que algún día lograréis entrar. Si verdaderamente queréis entrar, sé que algún día lo lograréis. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos los que os habéis ido. Muchas gracias a todos los que estáis teniendo la paciencia necesaria para entrar en mis bandas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Darle un pedazo de like si os ha gustado, aunque sea un poco distinto. Y hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente.